En estas dos ediciones que me cuentas ha tenido la revista digital. ¿Qué ha sido el contenido, digamos, que ha habido alguno que te haya dado problemas para conseguirlo, realizarlo? ¿Alguna anécdota que me puedas contar de repente en la confección de estas ediciones? Bueno, en la primera edición que se presentó el 11 de abril de 2013, contamos con la participación básicamente de escritores amigos personales, ¿no? Sabíamos que un medio de prensa tiene que manejar una objetividad y una ética profesional importante e impecable, pero al mismo tiempo le dimos voces a unos sectores que habían estado un poco adormecidos o que habían estado un poco sin difundir sus pensamientos, sus ideas, su trabajo. Entonces lo que hicimos fue una lista de amigos que pudieran escribir, gente interesante, importante en su campo y que quisiera colaborar. Les presentamos el proyecto. Dentro de ellos están importantes escritores de Ecuador como Raúl Rojas Hidalgo, por ejemplo, un viejo escritor muy conocido, famoso, ha sido editor de algunos periódicos en su juventud, trabajó poeta, ensayista, tiene algunas novelas, premios. Bueno, Jenny Carrasco, que también es una amiga mía, feminista, poeta, escritora, gestora cultural. Ellos, por ejemplo, participaron. Tuvimos, yo escribo también para una revista en Colombia que se llama Revista Ojos. Es una revista de arte erótico. Entonces yo escribo para ellos como colaboración y les pedí un trueque, ¿no? Les dije, bueno, entonces tú también, Fernando, que es el director del Museo de Arte Erótico de Bogotá, les dije, bueno, mira, ¿qué tal si tú también escribes para La Santa? Y me dijo, bueno, de una. Y también escribió, hay un amigo español que se llama Jordi Garrido, que él está viviendo en Cuenca, en una ciudad al sur de Ecuador. Le gusta mucho comer, le gusta mucho la gastronomía, el cine, la buena vida. Entonces me dijo, yo quiero participar también en tu revista. Entonces la primera edición fue un poquito una minga colectiva, ¿no? Fue una cuestión de amigos, de mira, yo tengo este proyecto, quiero hacer, tú eres importante en tu campo, ayúdame. Entonces se involucraron. Esta segunda edición fue mucho más especial. Bueno, cada edición creo, considero que tiene su especificidad y su especialidad. Pero esta segunda edición me llena de orgullo decir que contamos con la colaboración de alguien muy importante, con unos amigos muy importantes. Primero, Paulo Tavares, que es un arquitecto que investiga, que basa su trabajo en la arquitectura forense. Y él trabaja para la Universidad de Goldsmith de Londres. Y junto a él yo estaba involucrada en el seguimiento del juicio de genocidio contra Ríos Monde en Guatemala. A través de él llegamos, llegué a trabajar y a colaborar con Hijos, que es un colectivo disidente de Guatemala, activista, pro derechos humanos, pro derechos de los indígenas maya y chil. Entonces, esta segunda edición estuvo cargada un poco más de, no nos fuimos tanto a la arte y cultura del Ecuador, sino que esta edición tuvo un fuerte contenido político sobre derechos humanos. Y lo que más orgullo me da es que fue todo el material que tenemos de esto es totalmente original, es nuestro totalmente. O sea, quiero decir que sin querer, queriendo, la santa llegó hasta Guatemala y pudo hacer un trabajo de campo interesante, con una investigación profunda de las fuentes, con una conexión profunda con las fuentes, desde el lado este de los derechos humanos. Entonces, eso es un logro de la santa en esta segunda edición y eso es lo que buscamos hacer en realidad. No solamente publicar cada mes unas noticias o unos artículos, sino que sean también cosas muy de la vanguardia periodística. Entonces, por ejemplo, cuando Ríos Montt estaba en juicio, casi ningún periódico, más allá de The Guardian, Telesur tal vez, mencionaron que estaba Guatemala en juicio contra su expresidente. Entonces, solo cuando fue condenado culparme a 80 años de prisión, de cárcel, todos los periódicos de Twitter reventaban y decían lo que pasó, ¿no? Se volvió noticia mundial de repente. Entonces, eso es algo lindo y es una satisfacción como periodista poder haber estado dentro de esa investigación, poder haber sacado un contenido y publicarlo, y luego también hacer el seguimiento, porque tú sabrás que luego se anuló esa sentencia, ¿no? Entonces, tú tienes puesto ahí tu corazón, tu mente, y le estás dando voz a unas voces que han estado calladas, que han estado amenazadas, que han estado violentadas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes anécdotas que te puedo contar, que sin querer creyendo esta segunda edición nos salió mucho más bonita que la otra. Yo considero, porque estuvimos trabajando de una gente con un caso específico, fuerte, histórico, sin precedentes, y que casi nadie, en Ecuador casi nadie se enteró, o sea, y en el mundo entero creo que no mucha gente le estaba dando mucho seguimiento, hasta cuando se supo lo de la sentencia, que ya es como, ¿no? Como lógico, que iban a empezar a difundir, que iban a empezar a interesarse. Eso, eso. Ok.